¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy con... ¡Sumami! ¡Ay, mi mamá nana, que es más buena ella! ¡Sumami! ¿A ti te gusta mucho la música? Mucho. ¿Y tienes idea de comentar música? Pues mira, estoy más bien... estoy más bien que no. Bueno, pero... Así, de andar por casa, sí. Tú dilo a tu estilo, ¿vale? Vamos a analizar un grupo que está siendo viral, que lo está petando, y que yo lo descubrí hace poco y me gustó bastante. A ver. Se llama BTS. BTS. Quiero que lo veas. A ver. Y que me digas qué te parece. Vale. ¿Vale? Vale. Tú vete expresando la reacción, lo que piensas. A ver los ojos. ¡Qué precioso! ¡Ay, cuántos son! ¡Tres! Son más. ¡Guapísimos! ¡Qué lindos! Muy jóvenes, ¿no? Sí, sí. ¿Qué años tienen? No lo sé, la verdad son jóvenes. Pero muy jóvenes. ¡Qué voz! Me encanta. ¡Pelo precioso! ¿Te gustan esos colores? A mí sí. ¿Me pongo yo el color azul? No, tú no, pero ellos sí. ¿Por qué lloro? Porque en fin no te veo, no te veo, no te veo, pero ellos sí. Ah, ¿ellos sí o no? Sí, porque son muy jovencitos. ¡Ay, yo que soy! No, jovencito, pero ya más responsable. ¿Por qué estoy querida que digas? No, no, con más responsabilidad. Porque ellos están empezando, son muy jóvenes, que pueden tener 16 años. Pero ¿y por qué alguien más con menos responsabilidad se va a poder poner el pelo azul? No, pero es distinto, son más críos. ¿Y tú no te podrías poner el pelo azul? Pues no, porque yo ya tengo 70, si tuviera 40 sí. Ah, entonces yo que tengo 28 no me lo puedo poner. Con 28 no. Ah, porque te estás buscando cualquier excusa para que no me pegue al pelo azul. Porque te me gustas así. Y entonces es una forma de decirte que no. Pero así como muy suave. Y la voz me encanta, y la música me encanta. Ah, pero intentas tú pronunciar lo que dices. Ah, sí. A ver, mamá, a ver, se lo yo. ¿Pero que ya estás cantando? Él dice que lo cante como cantan ellos, ¿no? ¿Y el idioma estás cantando? Como no sé el idioma, pues me lo invento ¿En qué idioma están cantando? No lo sé ¿En qué idioma crees que están cantando? ¿Japonés o así? Ahí lo dejo Ahí lo dejas Son surcoreanos Ah, surcoreanos, pues oye, más o menos Es que ese tipo de chino, japonés, surcoreano No sé cómo, no sé A ver, di algo en coreano Pues coreano, pues no ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Oye, pues qué Qué Tú como no lo sabes, no sabes lo que he dicho ¿Qué has dicho? Que quiero decir que me encanta Ah, muy bien ¿Y ahora cómo despedirías el vídeo? Pues debería, con un 10 No, no, que cómo despedirías tú el vídeo en coreano Ah, ¿cómo deberías el surcoreano? En coreano En surcoreano ¿Cómo has dicho? ¿Qué? Anda, ¿de qué te ríes? Pero bueno ¿En China ahora? ¿Y en japonés? ¿Has visto cómo domino yo los idiomas? Y también sé hablar con la P Tú puse a pa B Pesa va a hablar con la P Eso es lo único que sabes hablar bien Sí, eso sí Bueno chicos y chicas Dadle al like si te gustó este vídeo Y suscribíos Que es de límite Decidme a qué otra canción de BTS Queréis que reaje en mi madre ¡Gracias! ¡Gracias!